mi intervención se refiere principalmente a los temas de violencia y utopía en la intelectualidad costarricense en las décadas de 1930 y 1940 y al respecto pues señalaría que para comprender la dinámica de esta llamada generación de los parentas pues es necesario partir de una coyuntura anterior a la publicación de las obras que inauguraron la producción de estos autores y autoras y en este sentido lo que no es no es posible o es muy difícil exagerar y digamos la magnitud que tuvo la crisis económica de 1929 como punto de ruptura puesto que es vamos a ver es un acontecimiento que genera entonces todo un proceso que no solamente provocó una depresión económica aguda en Costa Rica que arruinó a gran parte de la población sino que además y esto es fundamental para abordar a los intelectuales de la época además destruyó las bases de la hegemonía que hasta entonces imperaba o sea hay una hay una crisis de hegemonía y una crisis ideológica que se instaura en 1929 y que no es no es una cuestión digamos para nada superficial es realmente tal su dimensión que reconfigura completamente lo que son los discursos respecto a lo que es la sociedad costarricense la sociedad en general y precisamente en en este momento en esta en esta coyuntura que se dan en el marco de la depresión van a surgir a surgir diferentes propuestas pues casi que en aquel momento todo era posible bueno quiero aclarar que mi intervención tal como me solicito me solicitaron solamente va a recordar algunos aspectos muy generales acerca de la generación del 40 y aspectos que por supuesto que estoy segura que todos conocen pero que es bueno repasar a manera de introducción las estas ideas algunas de las ideas que voy a decir aquí ya están desarrolladas en el libro la casa paterna que acaba de citar Mijail que escribí con varios colegas y en cien años de literatura costarricense que escribí con Margarita Rojas el grupo de narradores conocido por la crítica como generación del 40 nació entre 1905 y 1916 como ustedes saben posee una vasta producción novelística orientada en general por los postulados neorrealistas me gusta emplear este término de neorrealista porque pone en contexto con lo que sucedía en otras artes en ese momento por ejemplo el cine destacan los nombres de adolfo herrera garcía autor de la novela juan varela que inicialmente cuando se publicó en el 39 se publicó como vida y dolores de juan varela que es una novela corta que ofrece ya muchos de los rasgos de la nueva orientación del género de ser escritora y ser mujer y ser de alguna manera provocadora como lo fue yolanda oriamuno el papel de la palabra incide terriblemente en una visión patriarcal y políticamente incorrecta digo yo este para la época y no sólo para la época creo que yolanda oriamuno es es un personaje en sí misma de hecho sergio también se escribió una novela sobre su vida y muchas veces la gente la cita pero cita más su vida que sus que su obra y habla más de la vida de yolanda que de la literatura de yolanda porque incluso la literatura de yolanda oriamuno es una literatura difícil de leer no es una literatura tradicional realista lineal fluida donde se puede contar el acontecer en una línea entonces exige un lector un poquito más detallista verdad y eso es parte digámoslo así del embrujo que he tenido yolanda porque yo digo que yolanda y esto para no hacer yo un análisis propiamente filosófico de crítica estética que no 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 es mi interés aquí aquí quisiera aportar dos digámoslo así dos visiones algunas generalidades acerca de lo que voy a plantear quería proponer también el crédito crédito político de fabián dobles ver algunos poemas en los que se planteaba su pensamiento político también pasar por tres homenajes en su obra literaria hay a carmen lira su gran maestra la gran maestra de todos y todas y luego centrarme en un poemario conjunto de poemas que se titula 15 de septiembre en guatemala en primer lugar yo tengo que hacer una declaración de principios es decir hablar de fabián dobles desde mi perspectiva este no lo puedo hacer desde la objetividad si yo yo cuando cuando me refiero a la obra poética de fabián mi abuelo este lo hago desde la subjetividad si no 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 puedo obviar esa ese vínculo afectivo ese vínculo familiar que tengo con con fabián mi abuelo entonces de una vez lo lo aclaro desde mi perspectiva estudioso de la literatura desde mi perspectiva de 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 trabajador de análisis analista de sobre todo textos líricos cuando cuando abordo los textos líricos de mi abuelo no lo puedo hacer desde una manera objetiva y hecha esta aclaración creo que podríamos este relacionar lo que había planteado flora bares acerca de la obra de fabián dobles que tiene ensayo tiene narrativa tiene lírica tiene teatro y bueno mucho de esto ya se se ha estado estudiando particularmente la novela el sitio de las abracas en el san juan al tiburón es el que llaman pueblo y demás y el y y y Gracias.